Hola mundo, este es el primer video de la serie dedicada a Pai AutoCAD. Yo soy Axel y espero que sea algo bueno. Para empezar, este primer video pseudo introductorio a Pai AutoCAD, quisiera responder primero 5 preguntas con las que creo que cualquier serie debería empezar. Estas son, ¿A quién está dirigida la serie? ¿Qué es Pai AutoCAD? ¿Por qué deberías aprender a utilizar Pai AutoCAD? ¿Cuáles son los requerimientos para utilizar Pai AutoCAD? Y por último y no menos importante, ¿Quién está haciendo la serie? Así que sin más preámbulos, vamos a la primera. Primer pregunta, ¿A quién está dirigida la serie? Bueno, la serie está dirigida a cualquier persona que haga uso de AutoCAD. Si bien las personas que mayor provecho le van a sacar a esta serie son aquellas personas que realicen dibujos de formato similar y de manera repetitiva, porque la programación en sí está orientada a automatizar este tipo de tareas, no significa que el resto de los usuarios no le saquen algún edificio a esta serie. Es más, yo recomiendo que la sigan y aprendan lo que yo les voy a compartir acá, porque nunca está nada mal tener una herramienta más. Así que nada, eso es todo para esta pregunta. Vayamos a la próxima. Segunda pregunta, ¿Qué es Pai AutoCAD? Pai AutoCAD es una librería desarrollada para Phaeton con el objetivo de simplificar la escritura de código basado en actividad automation de AutoCAD. Realmente no es necesario entender esta definición para ser usuario de la librería. Solamente dejo abriendo esta definición para que ustedes el día de mañana, si desean profundizar en el tema, la tengan presente. Tercera pregunta, ¿Por qué deberías aprender a utilizar Pai AutoCAD? Realmente, la única respuesta importante que yo tengo a esta pregunta, es que saber programar en Pai AutoCAD, te da la posibilidad de automatizar tus dibujos. Esto quiere decir que, hoy invirtiendo un tiempo en la creación de tu programa, va a redundar en un menor tiempo el día de mañana en la creación de tus dibujos. No va a importar si son 30 o 100 dibujos, lo que vas a tardar en generar estos dibujos, va a ser lo que tardes en ingresar tus variables de entrada. Esto podría llegar a ser cuestión de segundos. Cuarta pregunta, ¿Qué es lo que precisamos para ejecutar Pai AutoCAD? En síntesis, lo que precisamos para ejecutar Pai AutoCAD son cuatro programas. El primero, sería nuestro programa de dibujo, AutoCAD. Segundo, vamos a precisar instalar el lenguaje de programación, Python. Tercero, luego de instalar Python, vamos a tener que descargar e instalar la librería dependiente, Comtag. Cuarto, vamos a tener que instalar la propia librería Pai AutoCAD. En caso de que algunos de los seguidores de esta serie no sepan cómo instalar alguno de los cuatro programas, háganmelo saber en la caja de comentarios, y vamos a dedicar un video exclusivo a la instalación de cada uno de estos programas. Próxima pregunta, ¿Quién va a estar realizando la serie? Bueno, esta pregunta la dejé para lo último, para poder aclararles a ustedes que yo no soy ni ingeniero informático, no soy licenciado en sistemas, no soy técnico en computación, ni tengo algún título relacionado a la informática. Lo que en realidad soy es ingeniero civil, que nada tiene que ver con la informática. Si soy aficionado a la informática, si sé programar o tengo nociones básicas de programación, si me encuentro programando frecuentemente, pero no quiere decir que yo esté avalado para dar algún conocimiento teórico. Los conocimientos que yo les voy a compartir en esta serie, no son más que el producto del método espírico. ¿Qué quiere decir? Que mis conocimientos son el resultado de la práctica pura. Es decir, prueba, fallo, prueba, fallo, prueba, fallo. Así que sin más, tenganlo presente, porque puede ser que esté sujeto a algún error técnico teórico en mis comentarios. Si en caso de que a ustedes les pareciera que yo esté equivocado en algún concepto que expliqué en alguno de mis videos, háganmelo saber en la caja de comentarios. No tengo ningún problema en que me corrijan. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.